Jajaja, soy yo otra vez, Estefany, The Magic Girl Jajaja, soy yo otra vez, 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 Estefany, ¿cómo estás? Bienvenida a Vidaecilatino, muy contenta, cuéntame cómo te sientes de estar aquí en Miami nuevamente de promoción. Fue muy contenta porque va a salir ya pronto mi producción musical, que va a estar ya pronto a la venta, lo pueden conseguir por iPhone, ellas ya lo pueden comprar y muy contenta porque es mi primera producción y es un sueño que se me está siendo realidad en 100 años. ¿Cómo empezó esto para ti? ¿Cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que querías cantar? Pues desde los 6 añitos me empezó a buscar a cantar y a bailar y yo cogía el cepillo y empezaba así cantando y me daba el espejo y desde ahí fue que empezó hasta que el año pasado hubo un resto de talent show y yo gané y entonces yo canté y bailé y mis padres vieron que yo tenía un talento y me decidieron apoyar. ¿Cómo fue que empezó la realización de este sueño para ti? Pues la realización fue desde el año pasado que fueron que mis padres vieron que yo tenía un talento y decidieron apoyarme en mi sueño. ¿Y dónde empezaron la promoción? ¿Empezaron en Puerto Rico? Desde Puerto Rico hasta ahora que estamos en Estados Unidos promocionados en Miami, que vamos a estar en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Nueva York, en Miami. Mi sueño es un sueño que lo estoy cumpliendo y me siento muy orgullosa porque estoy en mi cálculo y tengo compromisos, viajes, cosas así. Pues llevo falta a la escuela pero cuando viro, tengo una doctora que me ayuda a hacer todos esos trabajos que se los dan a ella y yo hago todos esos trabajos en la casa de ella y cuando tengo tiempo voy a la escuela así como El primer sencillo, regalo de amor Que fue regalo de amor que en Puerto Rico Ya se escuchó bastante en la radio Y mucha gente sabe cuál es ese tema Pero ahora estamos con Baila Se ven que está en promoción ahora Que es un tema muy movido Parece que se llama Baila Porque es un tema bien movido Súper un tema Baila, síguete encima Baila todos los días Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila A la princesa dile que no Al sufrimiento dile que no A la mentira dile que no Si no lo baila dile que no De la canción que está en promoción El video se trata de una academia de baile Que están dando ballet Pero el ballet aburrido No el ballet que casi todo el mundo conoce Que es más divertido Ese ballet era aburrido Y cuando llego yo Que esas chicas están quedando ya Quien es ella Cuando llego yo las pongo a bailar Las pongo a gozar Y el video está súper cool En una parte que estábamos en el agua Nos estamos mojando Entonces a chicas las puse a bailar Las puse a sacar una sonrisa Porque estaban así La puse a gozar Y el video fue hecho por Pia y dos Fueron lo que hicieron Paso el de julio Subimos un día entero Firmando el video Y las coreografías fueron montadas Por Robert Davey Que coreografó Tiena Nazari Los de los enseñanzaes Y el video estábamos en el bar Y el video estábamos en el bar Que ha bailado Que esté la alegría Que se lo va a ganar y se howó Siga soñando día a día Vive la vida y baila No te destino a bailar No lo permitas Baila Bota la vida y baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, síguete encima, baila, todos los días La música es vivir, las preocupaciones sacan de tu mente Te esperas, que de sufrimiento el alma muera ¿Con qué otros artistas te gustaría trabajar? ¿Tienes más adelante? Mira, me gustaría hacer un dúo con Jade porque ella me fascina Porque es una actriz completa, actúa, baila, canta Es una actriz completa y me gusta ella como baila, canta, como se expresa en su escenario Me gustaría hacer una canción con ella ¿Y de los artistas que tú más admiras? ¿Cómo podrías? Admiro a Beyoncé, admiro a Rihanna porque ella está en un universo pelar Y me gustaría llegar allá a mi bota Yo voy a ti, ¿qué esperas? Algo que no sirve, dile bueno Y sé feliz A la tristeza dile que no, al sufrimiento dile que no, a la mentira dile que no, si no lo baila, dile que no Que no te pase la alegría, 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 si no lo baila, siga soñando día a día Baila, 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 baila Baila, 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 bail